Aquí ataca Boca con mucho riesgo, ahí está tocándola con Benedetto, la pelota viene sobre la izquierda, Benedetto tiene que jugar para Bentancur, no lo hace, se frenó y toca para Fabra, le anularon mal un gol a Banfield, está Fabra con la pelota, da la vuelta por el costado, gran escapada del colombiano, va a tirar al arco, tiró Benedetto, gol, 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 gol de Boca Benedetto, Darío Benedetto entra a tocar en la gran jugada de Frank Abra. Cuanto hacía Boca que no gritaba su gol de visitante, Benedetto, Darío, entró a convertir a los 15 minutos tocando la pelota casi arriba de la línea del arco, Tomás y a cero, pareció decir Frank Abra en una magnífica jugada del colombiano, Mario Bro, protegió la pelota, escapó sus marcadores, se la llevó y colocó el centro en el momento justo para que Benedetto conectara con alma de goleador, Boca le saca, apunta al lápiz y escribe, Boca primero lejos, gana a Boca frente a Banfield, 1 a 0. La pelota viene contra Darío, ahí se está escapando, está el gol de Benedetto, está el gol de Benedetto, está el gol de Benedetto, está el gol, 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 de Boca, de Boca, entró Benedetto por el medio, la gran jugada por la derecha que le permite en un contraataque a Boca, liquidar el partido Darío, Benedetto, y en Pantiel, Pagos de Cortázar, hay que decir que la noche es boca arriba, boca arriba de todos, una gran escapada de Barrios, sobre la derecha, el centro de entrada de Barrios para la muy buena llegada de Benedetto otra vez por el medio, y Benedetto que consigue el segundo gol para Boca, y esto ya sí tiene que ver con la justicia, Alejandro.